Veracruz Agropecuario y la Unión Ganadera Regional de la Zona Central del Estado de Veracruz te presentan los precios del ganado del mes de diciembre. Becerro para engorda de 180 a 230 kilogramos fluctúa entre 56 y 57 pesos. Becerro para engorda de 231 a 300 kilogramos fluctúa entre 54 y 55 pesos. Becerro para engorda de 301 a 350 kilogramos fluctúa entre 52 y 53 pesos. Becerro para engorda de 351 a 400 kilogramos fluctúa entre 50 y 51 pesos. Becerro para engorda de 170 a 230 kilogramos fluctúa entre 47 y 48 pesos. Novillona para engorda, de 231 a 300 kilogramos, fluctúa entre 45 y 46 pesos. Novillona para engorda, de 301 a 350 kilogramos, fluctúa entre 41 y 42 pesos. Novillona cría, fluctúa entre 45 y 70 pesos. Vaca gorda, fluctúa entre 50 y 36 pesos. Vaca flaca, fluctúa entre 29 y 31 pesos. Toro, fluctúa entre 37 y 38 pesos. Cerda para el abasto, 47 pesos. Lechón, fluctúa entre 1.200 y 1.500 pesos. Mula, 20 mil pesos. Borrego, fluctúa entre 42 y 45 pesos. Caballo para el abasto, 25 pesos. Litro de leche puerta corral, quesero, fluctúa entre 7 y 8 pesos. Liconza, de acuerdo a calidad, fluctúa entre 7.80 y 10 pesos. Los rangos de precios se manejan de acuerdo al municipio, localidad y calidad del animal.